A medias se realiza la recoja de basura en la plaza del fraccionamiento Calá, y es que los botes se encuentran a rebosar. Sin embargo, cuando el camión de la basura pasa, los trabajadores solamente se llevan las bolsas que se encuentran encima de los depósitos. Los diversos comercios que se encuentran en esta plaza dejan sus desechos en los canastos ubicados en los pasillos, aunque permanecen varios días con basura por la recoja a medias que se realiza. Esta situación es la principal queja de los locatarios, pues además de un mal aspecto, la basura desbordante provoca malos olores y por la poca capacidad de los depósitos, los desechos se riegan en el piso. Por ello, piden que el servicio se dé completo, pues de esta manera nunca se tendrá limpio el espacio. Con imágenes de Jorge Méndez, Telemar Noticias, Yesenia Ake.